Ando dobrando motosiera guambrita, ando dobrando motosiera guambrita Sin gasolina, sin aceite guambrita, sin gasolina, sin aceite guambrita Ay, soy soltera desde tiempo guambrita, ay, soy como la motosiera guambrita Pa' lo que encuentran, pa' lo abajo guambrita, pa' lo que encuentran, pa' lo abajo te grita ¿Qué precoción tienen los hombres guambrita? ¿Qué precoción tienen los hombres guambrita? Para atender la motosiera guambrita, hechos de ley nos han dejado guambrita Hechos de ley hemos quedado guambrita ¿Qué precoción tienen los hombres guambrita? Seguimos bailando, seguimos abusando Sí, sí, sí La gente más alegre de esta noche Eso, ¡eh! La gente más alegre de esta noche Era un segundo yo me pongo a llorar Era un segundo yo me pongo a llorar Como quisiera poder haberlo a mi padre Como quisiera poder haberlo a mi padre Qué difícil es quedarse solo en este mundo Qué difícil es quedarse solo en este mundo Es duro la vida sin papá y sin mamá Es duro la vida sin papá y sin mamá Entonces, ¿qué hacerle a mi padre? Es duro la vida sin mamá O sea, ¿qué hacerle a mi padre? Yo me pongo a llorar a mi padre Yo me pongo a llorar a mi padre Quiero que me ayudó a llorar a mi padre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!